¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! ¡Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5! Para mayor información comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Bueno, primeramente agradecerte como todo el tiempo, Jorge, esa participación muy activa para que todos tu vasto auditorio televidente estén informados. Uber. Uber dijo el secretario del Ayuntamiento de Tijuana, técnicamente no existe y punto. Pues técnicamente no existe, pero está trabajando. Y técnicamente sí existe la autoridad, pero no está funcionando. ¿Qué es lo que estamos nosotros conscientes? De que Uber ya está haciendo presencia en el Senado. Y propiamente hemos exigido de una manera muy responsable, muy respetuosa, pero muy enérgica a los tres niveles de gobierno que se sumen en ese esfuerzo para que permanezca el Estado de Derecho y no se violente la ley y el reglamento. Nosotros ya fuimos muy enfáticos en poner un ultimátum. O hacen algo las autoridades o van a dejar el Estado de Derecho de la aplicación de las leyes en los compañeros transportistas. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de situaciones de que son peligrosos, de que hay personajes ahí peligrosos en cuestión de Uber, en la Unión Estatal de Transportistas. En la Unión Estatal de Transportistas no hay homicidas. En la Unión Estatal de Transportistas hay gente por ver realmente la cristalización de una modernización, y en esa modernización habrá transportistas que se opongan, pues nosotros en la Unión Estatal de Transportistas y CTM lo vamos a sentir mucho. Nosotros vamos por una real modernización conjuntamente con el transporte en Baja California que realmente quiere ofrecer un mejor servicio. Nosotros no nos vamos a detener porque hay tarifa, porque no hay tarifa. Nosotros vamos muy en serio en la modernización, en el respeto a las personas con discapacidad diferente, pero sobre todo en que se haga y se respete el Estado de Derecho como lo es esta empresa Uber que está haciéndose riego aquí en Ensenada. ¿Usted lo ve con buenos ojos? No. Todo mexicano tenemos derecho al trabajo, pero todo mexicano tenemos la obligación de respetar la ley y los reglamentos. En este caso ellos tienen su derecho de solicitar el trabajo, pero tienen también toda la responsabilidad y la responsabilidad muy en serio de que cumplan con la autoridad. Ya para concluir, sé que está por iniciar una reunión. En esta parte, ¿cómo cuántas personas o cuántos servidores de esta nueva modalidad de transporte como es el Uber están operando en Ensenada? ¿Y cuáles serían los lineamientos? ¿Qué es lo que deben de hacer o qué es lo que dejaron de hacer? Bueno, primeramente te comento, yo no tengo estadísticas, yo no tengo números. La autoridad los debe de tener, es su obligación. ¿Y desde cuándo empezaron a operar? Ya tienen como una semana. Y lo triste de esto es que al parecer están metidos funcionarios del gobierno del Estado. Esto es presumir sin conceder. Si esto es así, haremos las denuncias correspondientes. Pero enfáticos hoy, aquí hay tres niveles de autoridad, el municipal, el estatal y el federal. Y los tres tienen que entender en qué el Estado de Derecho les compete a ellos otorgarlo. Si no, el ciudadano, el gobernado y en este caso el sector transportista hará lo propio. Por último, SCT, el tramo Tecate-Ensenada. ¿Sí procede, no procede o nada más fueron escuchados y no atendidos? El tramo de la clasificación es una aberración. La clasificación es la insensibilidad del tecnicismo que se desarrolla en los tecnócratas en la Ciudad de México a tres mil kilómetros. Eso es lo que es la clasificación. El no conocer ni siquiera Baja California y particularmente Ensenada, se toma una decisión al margen del ámbito social, al margen de la necesidad. Pero me queda bien claro que aquí la clasificación viene aparejada con mandar a todos los transportistas por la carretera Tijuana. ¿Recaudatorio totalmente? Recaudatorio totalmente por un año que se les fue la fuga con la carretera colapsada. Te agradezco mucho, Jorge, y como todo el tiempo a tus órdenes para Lánzate. Gracias.